El programa que actualmente ensaya el Ballet Nacional de Cuba para el Teatro Sauto incluye las obras Love, Fear, Loss, La Muerte de un Cisne, el dúo de Otelo y Desdémonas de Prólogo para una Tragedia, Invierno, Sweet Generis y Majísimo. Esta sería nuestra primera gira a nivel nacional, o sea Matanza sería la primera locación, el Teatro Sauto que tanto nos acoge siempre, ese público matancero que es tan ávido del Ballet Nacional de Cuba y que en esta ocasión llevamos una selección de obras de nuestro repertorio, de algunas cosas que hemos ido bailando en nuestros programas combinados en La Habana, que quisiéramos que lo apreciara también ese público, que no se lo perdieran porque son estrenos que hemos hecho últimamente en nuestras temporadas y que creo que es muy suntuoso para ese público tener este repertorio tan fresco y innovador en cierto modo para nuestra compañía. Me estreno en el Teatro Sauto de Matanza, en la pareja principal de Majísimo. Majísimo siempre ha sido una coreografía que desde la escuela he admirado muchísimo, he deseado poderla interpretar, pero no he tenido la oportunidad y finalmente puedo dar ese paso. Esta va a ser una gira en la que jóvenes figuras emergentes se van a poder estrenar en roles que ya están, por así decir, clásicos nuestros. Algo muy importante porque es un solo que todo bailarín quisiera hacer, entonces me ha aportado mucho artísticamente. Es bueno seguir preparando esas jóvenes promesas porque es una forma de mantenerles a ellos estimulados en esta forma artística y de que no pierdan la ilusión, de que siempre sigan trabajando, de que se entreguen cada día más. Mi primera experiencia bailar fuera de mi provincia y esto es algo fenomenal y aparte ese teatro creo yo que fue restaurado hace un par de años y como que es primera vez que bailo en otro teatro también y en otra provincia, esto es impresionante. Nosotros hemos tenido una temporada preciosa recientemente en diciembre, ahora enero, con el estreno de la séptima sinfonía de Beethoven que fue galardonada por la actrística con el premio Villanueva. La compañía se siente muy emocionada, yo creo que la vuelta a la escena tras tanto tiempo se ha visto en todos ellos reflejada. Loli Esteves, Sistema Informativo.